Claro, baja el balón con el brazo derecho, Fanny, de manera casual, ¿eh? ¡Viene Eutecer! ¡Gol! 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 ¡De Universidad Técnica de Cajamarca! No pudo abajo, arriba, la mandó a guardar Víctor Guasá. UTC le gana a Comerciantes Unidos, 1 a 0. El iguala también a Fano en el tema de ser el goleador de su equipo con 6 tantos. La pelota detenida, que es un arma muy importante de UTC. Nuevamente Neira, quien se queda en la salida es Rosales. Y Sales tiene que salir con decisión a puñetero el balón. Se queda en el camino, le pierden la marca, me parece que es brundo, a Guasá. Y logra de cabeza marcar su sexto gol. Nuevamente Neira, influyente en las asistencias. De gol. Julio Edson Uribe, el centro de Julio Edson, venía para Fano que está solo. Bandera. Solo Fano, solo Fano, solo Fano. Adelantado. ¿Qué cara tiene el negro Galván, Ángel? Muy preocupado y le llamaba la atención hace un momento a Estefano Brundo por las constantes faltas que generan estos cierres a favor de UTC. Y que representan un peligro dado a la cancha y la gente bastante alta que tiene el elenco cajamarquino. Uy, cuidado que le queda a Rivas en el fondo, bien huertas. Pelota larga busca, Víctor Guasá. Pero Guasá también. Laura. Complicado. Maime. Pisa su pelota y va el Chatorriles. Entrega bien para Rivas, lo salió a buscar bien el Toro Fajardo. Mendoza, Valentín Rabanal.